Cuando te subas a la maca, si subes con tu chica y le haces chaca chaca, piensa te puede dar un aire o si se te revienta te partes la matraca, si en la playa se te alborotan las ganas de hacerle a tu chica chaca chaca, en el agua le aflojas todo como la lavadora cuando hace chaca chaca. Chaca chaca, chaca chaca, todos quieren, todos buscan y a las chicas les encanta que les hagan chaca chaca. Chaca chaca, chaca chaca, todos quieren, todos buscan y a las chicas les encanta que les hagan chaca chaca. Una mujer muy atrevida Le gustaba con todos meterle al chacachaca Pero un día la agarró el marido Y con garrote grueso le partió la matraca Todos los que me están oyendo Sé que ya le metieron re fuerte al chacachaca En el campo, en la oficina, también en la cocina Me abierto el chacachaca 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 Todos quieren, todos buscan Y a las chicas les encanta que les hagan chacachaca 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 Todos quieren, todos buscan Y a las chicas les encanta que les hagan chacachaca 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 Chacachaca